Una investigación que se realizó a través de la Facultad de Turismo de Loulian en coordinación con la Cámara de Turismo de Manta determina que es factible que se implemente la ruta aérea Manta-Cuenca. Entonces hemos hecho un estudio para ver qué tan factible es esta nueva ruta que se está proponiendo. Y en eso estamos y realmente los resultados son bastante buenos, bastante favorecedores para el sector turístico de la ciudad. Hemos visto que existe una gran factibilidad comercial, que hay un interés de las personas. Estefanía Basurto, docente investigadora de Loulian, indicó que el levantamiento de esta información empezó 45 días atrás. Una muestra realizada a 700 personas reveló que el 60% de los encuestados en Manaví viajan al menos una vez al año a Cuenca. La operadora que se ha mostrado interesada es Tame. Debido a que Tame tiene la predisposición o está interesado en abrir esta ruta, porque tiene oficinas en las dos ciudades. O sea, tiene oficinas tanto en Manta como en Cuenca. Ellos sí están dispuestos a hacer una prueba y de sacar una ruta que coincida a los fines de semana, que justamente es lo que hizo el estudio, que ahorita lo de turismo que existiría entre Manta y Cuenca sería turismo de recreación. El estudio será entregado el 5 de julio a las autoridades de la Dirección de Aviación Civil, a la Cámara de Turismo de Manta y a Tame.